Señora, me regala su nombre completo y su representación. Fernando Vázquez Busto, secretario general de la sección 19. Secretario, recientemente hubo un evento sin precedentes dentro del SUSPEC. Hubo el registro de un candidato de unidad donde vimos que muchos secretarios seccionales de diferentes regiones en el estado de Guerrero se dieron cita en Chilpancingo para sumarse a este proyecto. ¿Me puede dar su opinión, por favor, acerca de esto? Claro que sí. Bueno, lo acabas de decir, claro, ¿no? Fue un candidato de unidad. ¿Por qué fue un candidato de unidad? Bueno, por su trabajo, por su trayectoria política dentro del SUSPEC, ¿no? Donde él ha sabido ganarse el respeto y el respaldo de todos los líderes sindicales quienes hoy, en este registro del día 15 de octubre, fuimos acompañándolo con un buen número de agremiados. Un buen número quiero decirlo porque no llevamos a todos los trabajadores, sino pues una parte de los que pudimos conseguir que necesitaban de descanso. Así es, pues las propuestas del profesor Adolfo son únicas. Vemos que todos simpatizan con él. ¿Cree que se puede llegar a dar la posibilidad de que se registre a algún otro candidato más? Porque vimos prácticamente a todos los secretarios seccionales acompañándolo. Bueno, sí, pues yo hasta ahorita es uno de unidad. No tengo conocimiento si algún otro candidato se vaya a registrar. Y si se va a registrar, bueno, pues él tendrá que valorar su candidatura de cómo le vaya a ir porque, pues, lo acabas de decir bien claro, no fue la mayoría de los secretarios quienes asistimos a este registro. Así es, pues para los que no pudieron ir por casos de fuerza mayor, ¿alguna invitación que les quiera hacer para, pues estos, a finales de noviembre parece que son las votaciones ya, ¿verdad? Claro que sí, el 29 de noviembre son las votaciones en las cuales estamos invitando a todos los trabajadores para depositar el voto a favor del candidato que llevamos en los secretarios, ¿no? Que es el profesor Adolfo. Y, por supuesto, haciendo la invitación a aquellos secretarios quienes no se han sumado a este proyecto, pues los invitamos a que se sumen. Es un buen proyecto, es una buena persona y es un buen candidato. Un candidato de mucho conocimiento, de mucho talento y, lo importante, de mucho corazón porque lo sabe dar para los amigos, para los trabajadores y, por supuesto, que lo va a dar para su sección. Se habla de María del Rosario Aguirre, que es parienta del gobernador, que también tiene aspiraciones para, pues, ocupar el cargo de dirigente estatal de este sindicato tan importante y se habla de otros nombres también, pero por lo mientras o por lo pronto vemos nada más un solo candidato que es el profesor Adolfo, ¿verdad? Así es, así es. Hasta ahorita, a la fecha, hay un solo candidato. Y si la compañera Rosario, pues, va a jugar también esta candidatura, bueno, pues, que valore ella también esta candidatura a la cual ella quiere o está por participar, que lo valore para que no vaya a gastarse o desgastarse económicamente cuando pueda hacer un buen trabajo sumándose a un solo proyecto. Perfecto. Pues, señor, aprovechando también la entrevista, sabemos que viene un evento muy importante para esta sección que usted representa, que es la sección 19, rinde ya en unos días más su informe de labores. Estamos ya cerca de un aniversario más de nuestra sección sindical, que es el día 8 de noviembre, donde llevaremos a cabo nuestro informe, segundo informe de los trabajos realizados para darle estos avances que a la fecha llevamos, ¿no? ¿A qué hora y dónde se llevará a cabo? Se llevará a cabo el día 7 de noviembre en las instalaciones de la CTM, donde es una cancha muy amplia, donde ahí cabemos todos los trabajadores, porque también quiero decir que los trabajadores de la sección 19 somos trabajadores de mucho respeto, donde también queremos convivir y compartir ciertas alegrías y emociones. Y es el lugar indicado donde cabemos todos los trabajadores. Así es, secretario, pues, algún mensaje que quieran enviarle a los agremiados que nos sigan a través de redes sociales o aprovechar el espacio para alguna invitación que quieras hacer. Bueno, la invitación a todos mis compañeros trabajadores de la sección 19, donde están invitados a este segundo informe, que nos gustaría que todos asistieran, donde también haremos la presencia, llevaremos la presencia del candidato al SUSPEC, el profesor Adolfo Calderón Ava, quien estará ahí acompañándonos precisamente para que él, de viva voz, le dé a conocer a todos los trabajadores su proyecto de trabajo. Perfecto. Y ya para finalizar, señor, habrá, pues, algunas bases, algunas plazas ya formales con el sindicato en el Ayuntamiento de Acapulco. Bueno, hoy en esta ocasión sí nombraremos un pequeño número de compañeros basificados, quienes han recibido este beneficio, donde sus padres, señores padres, han dejado estos espacios y los hijos lo están cubriendo. Perfecto. Muchas gracias, secretario.